¿En qué me baso para tomar la decisión de hacer una renovación de una pastura de pasto llorón? Soy Agarro del Bosco, productor de la zona de San Luis, y quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿En qué me baso para tomar la decisión de hacer una renovación de una pastura de pasto llorón? ¿Y cuáles son las recomendaciones para hacerlo correctamente? Mi nombre es Karina Frigerio y trabajo en el grupo de producción y sanidad animal de INTA San Luis. La renovación de una pastura de pasto llorón se recomienda cuando, en la temporada anterior de crecimiento, primavera-verano, observamos una disminución en la producción de materia seca y además se observan pérdidas de planta. Esas dos cuestiones nos hacen tomar la decisión que esa pastura puede ser renovada. ¿Cómo realizar esa renovación? Tenemos como recomendación tres alternativas. Una es la labor de cincel o pasada de cincel o rastra de doble acción para permitir la remoción del banco de semillas y permitir una resiembra natural y para descompactar el suelo. La otra alternativa es la fertilización nitrogenada con una dosis básica de nitrógeno. Y la tercera alternativa es una resiembra con una pasada de rastrón o rastra con un cajón sembrador, una pasada liviana. Cuando renovar esa pastura que tenemos, la recomendación es realizar las fines de la estación invernal y principios de primavera. El momento de realizar esa renovación sería cuando nosotros le damos al suelo la humedad conveniente para que sea exitosa esa renovación. La humedad puede ser inmediatamente después de una lluvia, aprovechar ese momento, inmediatamente después, sobre todo en las zonas semiáridas, donde la humedad se pierde rápidamente. O si tenemos la posibilidad de tener un pronóstico de ocurrencia alta de lluvia, hacer la correspondiente renovación uno o dos días antes de esa probabilidad de ocurrencia de lluvia.